Para la intro El amo, el rey de los perros Una buena jornada de pesca muchachos Hoy en compañía de nuestro amigo El soldic Es una gran comunidad de mágica Así que seguimos en nuestro quinchilca hermoso A ver que nos depara hoy Por lo visto todavía no hay mucha actividad de cultivo O al menos que hayan pasado más temprano Pero andaba un poco enfermito del estómago Así que esperemos que con esta relajase Se nos pase Siempre los muchachos recuerden al hacer el nudo para atar el snap El barrilito, el nudo pescador como le quieran llamar Mojar el monofitamento O la línea con la que van a ocupar Para que en el momento de tensar no se queme Y no se corte con el lance Con una baja de pica Vamos a empezar hoy día con un Elite 55 Vamos a probar esta cosa Vamos a dar ventaja para no pescar con el Eden Vamos a dar ventaja Y nuevamente Y nuevamente Cañita Delicaz Carrete Skaskin Cephyr tamaño Glucca Y una línea SeacNight De hundimiento De hundimiento De hundimiento Ya como es costumbre en 0.12 Así que vamos Y también Como no No Nos pusimos la meta de pescar con puro inline Ahí también modificado con el line este Un Elite 55 Y el inline es un número 6 si no me equivoco O 4, no recuerdo bien En este momento Pero vamos a ver que sucede No, no, no No, no No, no No, no No, no El señor Lo culea bueno hermano No 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 Lo Esa era bonita fácil fácil medio kilo tiene que ver los vistos se juega la chucha hay donde digo yo para que chucha le saque toda la araña al señuelo que lo habéis agarrado ya el pescado culiado nos vio, nos picó más puta la weá ahora me pidió un carrete número 500 weón un carrete número 500 ¿cien? ¿cien? una bobina una bobina de hilo que me dejó picado la trucha weón aquí me gusta venir a caspar a mí en esta parte esta ni es más plano claro que allá lo mejor ahora se ve el ahora falta el color brujo no allá lo bacán es que el río tiene arenita weón no caíste va ahí encima de mi línea ahí salió ese el mejor kraft un plujazo el mejor kraft un plujazo el mejor kraft El truchón que se maldó el Edén Ese truchón va a estar más feliz que hoy El truchman Mira amigo truchman Sus señuelitos como han Oh y de donde se agarró mano Por ahí está con Inline Truchónsazo que es el más grande de la temporada con Inline Yo lo vi pasar al culiao Si no cuíen a un jack weón Cojo Déjalo, déjalo nomás Te dije yo que lo había visto Bien, buen chino Cuiri o fario Cuiri Arcuiris Con el banana ese que le dicen Seguimos con raya muchachos Puro Aliexpress Ahí está muchachos Un arcuiris Vamos a liberarla Comida vaya la banana Feliz de la vida No arcuiris Están a activar el arcoiris hoy día Si, todos los picos han sido de arcoiris El banana ese que le dicen no falla Este año ha sido el boom de los señuelos de Aliexpress Todos están vendiendo señuelos de Aliexpress 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 Ahí está el palet Pugol Ahí está el palet Lo tiraron al agua seguramente ¿Eh? Tremendo truchón que te mandaste Otra vez señores los de Aliexpress muchachos Otra vez señores los de Aliexpress Gracias por ver el video. ¿No? ¿Y con cuál andai dando? ¿No? 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 ¡Claro! ¿No? 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 ¿Y Fario? El único que sacaba Fario hoy día. ¿No es Fariosaurio? ¿No? ¿Se fue al agua? ¿Ah? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Ya fui a buscarlo? ¿A la casa? Jajaja ¿A el pecado? Claro. Levantate... A picar. Muchas. ¿No? ¿Usted tiene un disk governor? ¿Ya backstoryidad? ¿A qué es? ¿Eh? Ah. ¿Qué es eso? Se soltó, autolibración Ay despierto Es malo los señuelos de Aliexpress Ay yo vi a alguien pescar con esa weá Le envidie en un momento a ese señuelo Puta que sacaba weón con la weá Mira es otro pique más Otro más No se enganchan weón Compañito el señuelo Ahora ya los probé ya Pues todos nadan bien Así que ahora puedo traer para vender Yo testeo los señuelos antes de vender Para no tener drama Así que todos testeados Todos probados Oh se fue weón Hay que no es muy bravo el señuelo Que no es muy bravo el señuelo ¡Suscríbete! 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 De todas maneras Con ese lance en la linea aquí andai perfecto Que hay joya, es que más angostito el río No quiero ir más con ese Yo lo rodeo fue de un estero chico Que dejé enredado a otro lado los señores Que andaba pateando a la perra este tío Si Si El está al lado de allá, nunca lo he recorrido Ese brazo No, esa hueá sale allá Ese se da lo derecho para allá Que pasa con la engancha Sacamos un señuelo con un señuelo Si Parece No 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 No